Rapsodiarécords.com Jota Ajá, G, Gia Ya, este es el Miki Rapsodiarécords El Jota Yo Vía Salvaje, la familia Zodiacru Ya, ya Vamos ahí Ajá En mi villa, mira, cosa está pasando Nuestra juventud ya se está Está logrando en mi villa, mira Cosa está pasando Y la consecuencia, ¿quién? Ya está pagando en mi villa, mira Cosa está pasando, queda de tranquilo que Ya estamos llegando en mi villa, mira Cosa está pasando, el Miki en Rapsodiar A Villa representando en mi villa, mira No sé ya lo que pasa, chicos como chicas Se escapan de su casa, la raza crece, avanza Mira día a día, y la juventud Tiene una rebeldía, en mi villa se vive Delincuencia a cada rato Milen de niñitos son víctimas de maltrato El abuso infantil sale por televisión Por esa razón crece mucha destrucción En el barrio, en la calle, avenida y esquina Muchos van pensando robar a su vecina La calle está así, solo existe delincuencia Pero acabará, te lo juro con paciencia En mi villa, mira, cosa está pasando Nuestra juventud ya se está logrando En mi villa, mira, cosa está pasando Y la consecuencia, ¿quién? Desapagando en mi villa, mira Cosa está pasando, quédate tranquilo que Ya estamos llegando en mi villa, mira Cosa está pasando, el Miki en Rapsodiar A Villa representando en mi casa Yo me pongo a pensar Meditando en mi cuarto y no lo puedo explicar Prendo la televisión y sale una audición Un culo está acusado, culpado de violación Pero ¿qué pasa? No entiendo, esto empeora Un niño afligido en la calle triste llora Y se pregunta, ¿por qué me pasa a mí? Y su amigo le contesta, la vida es así Escribiéndome la paso, equipando el rechazo A los criticones, señores de abocazo A los que te dicen, hola, ¿cómo estás? Y sin darte cuenta, te apuñalan por atrás Jamás te dejes, llevas por un amigo Porque sus consejos te llevan al mal camino Contigo está cuando estás en buen momento Y después te dicen, no te conozco, yo lo siento La verdad, no te miento, esto es sincero Ya nada es por amor, ahora todo es por dinero Espero no aburrirte, pero tengo que decirte Esta es mi misión, los ojos debo de abrirte Mira Rafa, estudia y ensayo en mi cuarto Canto como loco, que mi viejo ya está harto Y aquí comparto, te entrego lo que siento Versos de la calle convertido en sentimiento En mi villa, mira, cosas están pasando Nuestra juventud ya se está malogrando En mi villa, mira, cosas están pasando Y la consecuencia, ¿quién? Te está pagando En mi villa, mira, cosas están pasando Quédate tranquilo que ya estamos llegando En mi villa, mira, cosas están pasando El Mickey en Rapsodia, a Villa representando Yeah, yeah Mickey, ajá Representando a Villa salvaje Ah, Rapsodia Records El Jota, cosas de barrio Soy el crew El Mickey de Villa Por eso es que no tienen envidia Somos real And dans la ciudad No voy a cambiar